Esta noche Mango presenta su colección Primavera-Verano 2010. Y como habéis venido, Tecum Madrid ha subido de nivel y me he venido hasta con Chófer. Tenemos más famosos aquí que en los Goya. ¿Qué tiene Mango que os atrae tanto? Bueno, yo creo que nos encanta la ropa y sobre todo el montaje que han hecho hoy para el desfile, ¿no? Estamos todos deseosos de verlo. Acabo de sacar de las cajas la ropa de invierno y ya tengo que estar pensando en la de verano. A estos de la moda no hay quien los entienda. No nos hemos comido aún las uvas que ya estamos con la ropa de primavera-verano. ¿Cómo nos comemos esto? Es raro, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos acostumbrando. Nos vamos encantadas. Todavía nos ha venido el frío duro. Acaba de llegar la actriz y modelo Drew Hemingway, bisnieta del famoso escritor. Esta no se pierde una en Madrid, Nueva York y seguro que hasta en Pamplona. Venimos de Mango, claro, todas, es lo suyo. Nos han prestado las ropas, la habéis tenido que comprar, confiesa, Maya. Nos la han regalado. Tenemos en el foto con la Scarlett Johansson, imagen de Mango. ¿Qué ha pasado? Es que he llegado un poco tarde, pero bueno. ¿Y si te han ido ya los fotógrafos? Bueno, no importa. ¿Tú te vas a acordar de lo que veas en el desfile? Yo sí, porque tengo buena memoria. ¿Vosotras compráis en Mango? Todo, guapa. ¿Pagamos? ¿Pero cómo nos vamos a comprar? Pero hace muchos años. Yo creo que me mandan a ti. ¿Dónde está Caritina? Que me cae muy bien. En la cocina, haciendo el catering. Debe estar muy nerviosa en este momento. Yo no sé si Caritina entenderá de moda, pero lo que es de comida, un buen rato. A mí no me hablan los famosos. Bueno, a mí tampoco. Fotoco, el vacío, todo el mundo en la fiesta. Yo creo que aquí ya tenemos poco que hacer. Así que nos vemos en el próximo evento de Take on Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!